Hablaste con tu papá, me imagino. Sí, Carmen. ¿Qué te dijo? Que habían terminado. Bueno, que tú le habías terminado a él. Mira, Carmen, yo... No sé, él no me quiso contar nada. Me dijo solo que era por un problema muy grave. Yo no me quiero meter en lo que no me importa, pero lo que pasa es que sí me importa. No me importa a él, no me importas tú. Y no sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque necesito tiempo, necesito espacio para reflexionar. ¿Sobre qué? Hay cosas en la vida de una madre que de pronto se vuelven muy importantes, pero yo no quiero hablar de esto en este momento porque me siento emocionalmente destrozada, María. Muy agotada físicamente. Gracias. Gracias. Aquí estás. Hola, ¿cómo estás? Hola, Esther. Qué milagro verte por aquí. ¿Cómo estás? De salida ya. Ya apenas tomé mi limonada, pero... Cuídate mucho, Carmen. Gracias por venir. No, por preocuparte. Gracias a ti. ¿Hasta pronto? Sí. Adiós, Esther. Adiós. Una mujer maravillosa, María. Sí, ¿verdad? A mí me sorprende tanto que... que haya crecido sin una madre a su lado y que se haya convertido en eso. Un ser tan... tan luminoso, tan generoso, tan amorosa como es. Ay, en cambio, mis hijos, Esther. En cambio, Mina, que tuvo a sus dos padres, una familia, el apoyo incondicional nuestro y... decide destruir su vida por completo y de paso la de todos los demás. Fíjate, por ejemplo, María, viene a preguntarme de qué manera puede ayudarme en mi reconciliación con Gonzalo, si es que eso es posible. Sergio está feliz de que hayamos terminado. No le importan mis sentimientos. Él está feliz. Yo no entiendo qué hice para merecer esto, de veras. Carmen, otra vez te sientes culpable. ¿Qué ganas con esto, dime? A ver, ¿por qué no también piensas en tus otros hijos? Lucía, que es maravillosa, de veras. Tienes a Quique, que es un amor. No, Francisco, tú has logrado muchas cosas, Carmen. Como, por ejemplo, destruir a mi familia. ¿No? ¿Ve? Yo creo que en mi tumba deberían escribir un epitafio que dijera, aquí ya sé Carmen Dávila, una madre que vivió y murió muy triste. Ay, perdóname, Esther, lo que pasa es que estoy como obsesionada con esto de Nina, no puedo dejar de pensar en ella y como no encuentro ninguna salida, ninguna solución, me siento desesperada. Pero creo que podemos hablar de otra cosa, ¿no? De esas otras cosas, de nuestra conversación, el trabajo que no hemos visto. A eso venía. Nos andan buscando, ¿verdad? Sí, vamos a poder usar. Gracias, Gerardo. Por más, todo. Díjense que yo quería preguntarle. ¿Qué cosa? Pues ya hablé con mi jefa y todo tranquilo. ¿Ah, sí? Sí, no armo ninguno de los panchos que luego acostumbro a hacer ni nada, sino todo lo contrario, estuvo bastante tranquilita y pues no hubo bronca. ¿Con tu jefa qué onda? ¿Con mi jefa? Pues con... Pues nada, ya te dije, Cerch. No, no hay bronca. Mi jefa es de lo más alivianada. Además, el depto es como si fuera mío. Ahora, ¿qué? ¿Qué quieres que le hable para decirle que ya te vas para allá? No hay bronca. Ya te lo había dicho. ¿Andas bajoneadón, va? ¿Se nota? Pues sí, digo, yo también tengo mis malos ratos. Traigo bajo el biorritmo. Oye. Ey. Préstame el departamento al rato, no lo quiero estrenar. ¿Con quién? ¿Con tu doctora para enfermos mentales? Sí, quiero enseñárselo. ¿Enseñárselo? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, pues le quiero enseñar a unos perritos. A ver si eso se me quita la deuda de lo de mina. Sí nos pasamos, ¿no? Digo, yo creo que no era para tanto. ¿En serio? No, yo creo que sí era para tanto, carnal. Bueno, ¿qué onda? Un ratito nomás, nomás no llegues. O sea, apenas estás cambiando a mi casa y ya no puedo llegar. ¿Cómo? No, pues así nomás no llegues dos horas, tres. Ay, tú necesitas 20 segundos. ¿Para qué tanto? Bueno, una hora y media. En siete, ocho y media. Órale. Te dejo un calcetín cuando ya estuvo para que sepas qué puedes entrar bien. Eso hay que hacer algún tipo de clave, la luz prendida o apagada. Pues el calcetín allá fue. ¿Y te vas a acordar? Sí, bueno. Luego no vayas a poner el que traigas puesto, me vas a pasar a los vecinos, luego me lo hacen de tos. Pon uno limpio. Bueno, pero ¿cómo es posible que te vayas así sin despedirte de mí? Mira, güey, esa basura ahí tirada. Se me ocurrió de repente, no lo tenía planeado. Tuve ganas de venir a visitar a Carmen y ya. Ah, sí. O sea que te cae mejor, Carmen, que yo. No, yo no dije eso. Te cae mejor, Carmen, que yo. Ya, Regina, claro que no. No seas chantajista. Ay, ya, no seas psicóloga. No, pues así. ¿Por qué te asaltó de repente la idea de venir a ver a Carmen? Qué interés. Qué horror. Regina, ¿quieres agua? Sí, gracias. O sea, sí, nada más. Tuve ganas de venir a ver cómo está. Hace mucho que no la veía. Está rica. Está bonita tu jarrita. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Que tienes algún problema o algo así? ¿Algo mal con tu papá? No, para nada. No. Ay, bueno, no, digo, si no me quieres platicar tampoco es que yo te quiero hacer sentir incómoda, ¿verdad? No, Regina, lo que pasa es que no es problema mío. Creo que no nos incumben las dos. ¿Y entonces? Bueno, lo que pasa es que Gonzalo y Carmen están separados por mi mamá. Pero si se veían felices. No estaban. ¿Estaban felices? ¿Cómo es posible que se hayan distanciado tan pronto? No sé, yo creo que no es algo definitivo, pero mi papá está muy mal. Pues a lo mejor si está mal, entonces es algo serio, María. Yo espero que no. Lo que pasa es que mi papá no me quiso decir nada y Carmen tampoco mucho. A lo mejor no pasa nada, ya me estoy preocupando por eso, por la... Pues sí, tal vez a lo mejor no pasa nada, pero mira, te digo algo, María, no te angusties, porque aunque así fuera, aunque en realidad se hayan distanciado definitivamente, lo cual tampoco es imposible, tu papá se recuperaría. Digo, no creo que haya mayor problema, pero en realidad creo que es algo pasajero. Ay, yo espero que sí, porque mi papá estaba feliz, feliz con Carmen. Y ahorita otra vez anda triste, cabizbajo. Y no me gusta, no me gusta verlo así. Ay, don Gonzalo. Pero bueno, ojalá. ¿Qué hora tienes, corazón? Claro. Tarde, sí, tarde. Me voy. Pero gracias por la platita. Ay, María, que te vaya muy bien. Sí. Nos hablamos. A ver si vamos al cine. Sí. Cuídate. Bye, bye. Bye. Sincronización. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, llegamos ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ven Siéntese ¿Qué pasa? No tengo broncas Ajá ¿Y por qué te cuesta tanto trabajo entender que te quiero, que me encanta tu cuerpo? Que me encanta tu piel Y que te quiero ¿O por qué te saca tanto de onda saber que alguien te puede querer así nada más? ¿Por qué le buscas explicaciones? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Yo le estoy buscando explicaciones ¿Entonces? ¿Qué es? No, ya sé que no No Es una cosquilla Ajá Ay, Sergio García ¿No sería tan fácil enamorarme de ti? No es fácil ¿Le vas a decir a tu papá? Ah, Sergio ¿Cómo me preguntas eso ahorita? Entonces, ¿qué? Nos vamos a ver siempre escondidas No, no le voy a decir eso ahorita Y siempre lo estás diciendo tú, no yo ¿Y por qué no le dices? ¿Se puede enojar? Mira Ahorita Ahorita Mi papá Mi papá está muy sacado de onda por lo de tu mamá, Sergio Y no me gustaría preocuparlo más Para nada Al contrario Además, no nos podemos hacer tontos Tú sabes perfectamente lo que mi papá piensa de ti Se caen fatal Esta relación es una locura Esas bonitas, pero locura Todo es difícil y complicado ¿Te habías dado cuenta de eso? O tú Dime ¿Tú estarías dispuesto A llevarte mejor con mi papá? Sobre todo después de De lo que acabamos de vivir Sin ti ¿Qué es lo que te hace pensar que tú y yo somos tan diferentes? ¿Que tú seas doctora y que yo trabaje en un lugar de coches usados? No No seas tonto, no es eso Somos diferentes, pero no es eso lo que me preocupa Me preocupa Me preocupa Estas ganas de querer verte como nos enamoramos Que alguien salga lastimado Que le compliquemos más la vida a Carmen y a Gonzalo Eso me preocupa No, a ver más ¿Más? Las muelas valen 50, creo Ojalá Oye, ¿cómo se porta este Pascual, eh? ¿Ya se porta mejor o sigue dejando la casa como campo minado? No, sí, ya se porta mejor, pero ya agarró de costumbre para morder las plantas de mi mamá Y los calcetines Y los zapatos Y las cortinas Y las patas de las sillas Bueno, pero sí son los perros chiquitos, ¿verdad? Sí, no, yo por eso me deshice de él porque ya no lo soportaba en el departamento ¿Por eso? ¿Cómo crees? ¿Cómo te voy a regalar porque ya no lo soporto? No, te lo regalé porque mira, yo le vi la cara y dije Este perro tiene cara de que va a ser muy buen amigo de Kike Se han llevado bien, ¿no? Sí ¿Eres latina? Se me hace que no me vas a ayudar a recoger los platos, ¿verdad? Yo te ayudo Ay, yo siempre tengo de luciano Hoy no Bueno Y nos voy a ver cómo está Pascual Sí, yo recojo su kit Déjale ¿Qué? Mejor voy a jugar con la mamá Sí Yo mejor voy a jugar con el chiquito para que me pongan luciano No, Pascual, ¿qué haces con la muñeca de Mina? A lavar los platos ¿Qué haces con Julia, hombre? ¿Julia? Esa es de Mina, esa Está muy fea ya, ¿no? Ay, no, pero le gusta mucho, es su favorita Bueno, era Bueno, pues, ¿aquí está la red, sale? Va Ok No pienso que Va ¿Con quién vas tú, Pascual? No sabe Oye, ¿tú sabes en dónde queda la calle Prado Norte? Prado Norte Creo que en las vamos ¿Y Avenida México? Avenida México está, este, en la Condesa ¿Tú qué crees que viene muy lejos para llegar ahí, en bici? En bici, no, sí, está lejísimos ¿Sí? ¿Por qué? No, lo que fue es que encontré un libro rojo en tu carro Y entonces quería saber dónde estaba, ¿no? Y ya Ok, pues si quieres un guet te llevo Para que no te vayas, este... No, mi bicicleta está lejísimos ¿Sabes cuál pasa qué? Sí Bueno, vamos por el básico Ahí es la canasta ¿Este es tu cuarto? Sí ¿Y cuál es tu cama? La de acá La más destendida Pues sí Te conté que te extrañé anoche No Sí No podía dormir Y luego de dormir tenía pesadillas Y te buscaba para abrazarte Y como no te encontraba me caía de la cama Qué mentiroso eres Ah, mentiroso yo Es la verdad ¿Y el señor de los monetones? ¿Nos va a haber, Kiki? ¿Qué? ¿Nos va a haber a dos novios visándose nada más? ¿Y que fuéramos a ser nada malos? No Ya Ya ¿Y que fuéramos a ser nada malos? 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 ¿Ke futuro können a ser nada malos? ¿Ahú? ¿Qué? ¿Qué? No me voy a aburrir cruzar la calle, ¿eh? No, ¿cómo crees? ¿Quieres tomar algo? Sí, vas con agua. Bueno. Oye. ¿Y ahora que está... Quique, un poquito triste, ¿por qué no lo llevamos al cine o al... no sé, al parque o a la feria o algo así? Bueno. Espérate. Me voy a avisar. A ver si lo encuentro. ¡Quique! ¡Quique! Oye, ¿por qué no mejor lo llevamos a Chapultepec? Bueno. Queda aquí cerquita. A lo mejor está en el baño, ¿eh? ¡Quique! Enrique, ¿estás sordo o qué? Quique, ¿se puede? ¡Quique! Que te cayó mal la comida. ¡Quique! A ver, ¿no está? A ver, búsquenla ahí en la regadera. Ajá, te agarré. ¿No está? ¡Quique! ¿Qué? Ah, no se acabó de pasear al perro. ¿Mascuál? ¿Sabes qué? Voy a buscarlo allá afuera porque ya me preocupé. ¿Dónde hay que quique, eh? ¿Mascuál? ¿Me acompañas? Sí, voy. Ok. ¡Quique! ¿Estás escondido, Quique? ¡Quique! ¡Quique! ¡Quique, ve! ¡Quique! 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 ¿Dónde estás? ¡Quique! ¿No se puede ir a casa a un amigo? No, no, no. Nunca se va así. Siempre me avisa y me dice y lo acompaña, pero nunca se va solo a ningún lado. ¡Quique! ¡Quique! Oye, este, me preguntó por una calle. A lo mejor tenía algo que ver. ¿Cuál? Eh, eh... La avenida México. ¿Cuánto le debo? Son 100 pesos, niño. ¿Por qué 6 dice 25? Chin, ya se descompuso otra vez. Eh, son 100 pesos. Pero 6 dice 25, ¿por qué le voy a pagar 100? Son 100 pesos, niño. ¿Y ahora cómo le hago para regresarme si ya no tengo dinero? Mira, esa no es mi bronca. Di que no te cubro propina. Diga, joven. ¿Cuál es el departamento 8? En septiembre. ¿A quién busca? Soy el hermano de Mina. ¿Quién la busca? Quique. ¿Por qué te lo diría, Amalia? Claro que no me ha estado molestando, y mucho menos él. Claro que no ha venido. ¿Por qué te diría? Si viniera mi papá, te diría, Amalia. Pero por su... Pero por supuesto. ¿Me permites un segundo? Gracias. ¿Quién? Soy yo, Abelino, señorita. Disculpe que la moleste, pero aquí está su hermano. ¿Cuál? ¿Cómo te llamas? ¡Quique! ¡Yo soy Quique! ¿Qué es...? Ay, a ver, espéreme tantito, ¿sí, Abelino? Permítame, aguántamelo ahí, por favor. Amalia, ¿te puedo volver a llamar en un ratito? Gracias. Chao. A ver, niño, ¿qué haces aquí? Perdón, vine de... vine a visitarte. ¿Y con quién vienes? Vine solo, me vine en taxi. ¿Cómo que no...? Ay, a ver, Abelino, aguántamelo tantito, aguántamelo ahí un minutito y ahorita me lo manda, ¿sí? Gracias. Sí, señorita. Gracias. Adelante. Mira, ahí a la izquierda están las escaleras. Subes y en el tercer piso, al fondo. Gracias. Rale. ¿Esa es el piso? A ver, Kuki. A limpiar, mamacita, que allá abajo está mi hermanito. ¿Cuál hermanito? El chiquito, mi reina. No, el hooligan que te destrozó. No, ese no, el chiquitito, el niño. Así que, por favor, guarda... Dame, trae acá. Y esta. Pero es que tengo las borracheras. Tengo las borracheras. Guarda, por favor, eso, que si lo agarra me muero. Córrele, que alguien lo va a mandar el abelino. Ay, no puede ser esto, Marlina. Está hecho un mugrero. Hijo, no sé que cuando me quita, güey. Pues escóndela, mi reina, en tu cuarto o a ver en dónde. Pero si la ve, te mato. ¡Voy! ¿Le abres tú o qué? Yo ya le abro. ¡Ahí voy, Quique! ¿No quedó nada? Nada. Ay, Marlena. Hola. ¿Le puedes saber qué hace usted aquí? ¿No te da gusto verme o qué? Sí, me da gusto verte. ¿Pero qué haces aquí, Quique? Ay, me extrañaba. A ver, vamos. ¿Cómo estás? Bien. Pásale. Gracias. Mira, ahí es Marlena. Hola. Hola. Ya nos conocíamos, ¿verdad? Sí, por teléfono. Ándale. Ah, ¿sí? ¿Cómo estás? Bien. Te sé. Bien, ¿y tú? Qué bueno. Tapa de tu comportamiento, ¿eh? ¿Verdad? Bueno. Sí, aquí está. Ok, voy por él. No, fue sin decirme nada. Mucho cuidado con lo que le vayas a decir, ¿eh? ¿Cómo que mucho cuidadito? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir, eh? De veras, Mina, por favor. No, te lo digo yo a ti también, de veras. No me estés diciendo esas burradas. Aquí te espero, aquí está. Adiós. Era Lucía, o sea que te veniste sin permiso. Te estoy hablando, Quique. No te estés riendo, te veniste sin permiso. Mira, ella es Julia. Te extrañaba. Me mordé un poco mi perro, pero, pues, no le pasó nada. ¿Entonces se llama Julia? Sí, Marlene. Los pelos. Se llama Julia. Ay, Quique, de veras. Niño. ¿Por qué haces eso? No, no te rías. Te voy a sonar, no me creas. Órale, párate para que te suene. ¡Párate! ¿Hola? Hola, Carmen, ¿cómo estás? Pásame, por favor. Gracias. Con permiso. Sí. ¿No han llegado Lola y Graciela? No, no, llegó Graciela, pero me hizo el favor de ir por Lola. Siéntate, por favor. Gracias. Se llevó mi camioneta. Yo creo que Álvaro y Ester no deben tardar. Tal vez llego demasiado temprano yo. No, no, llegaste a la hora en punto, como siempre. ¿Te ofrezco algo? ¿Agua? Bien. Por favor. ¿María no está? No, no está. Ay, gracias. Hace un calor. De nada, Carmen. Bueno, no sé si quieres que te vaya informando cómo va lo de Marta. Pues, tal vez debamos esperar a que lleguen los demás para que no tengas que decir las cosas dos veces. ¿El abogado va a venir también? No sé, no sé. Dijo que iba a tratar de venir, pero no, no sé. Bueno, pues, en vista de que no se nos ocurre nada para empezar a platicar, déjame proponerte un tema para que lo desarrollemos. ¿Qué hago, Carmen? Como amiga, dime, ¿qué hago? A ver, te voy a explicar. Yo soy un hombre al borde del asilo, pero resulta que su corazón y su estado físico parece que no se enteran. Y entonces me siento como un perfecto idiota adolescente que está a solas por primera vez con la mujer que lo enloquece. Y me muero de ganas de decirle que la extraño, que no puedo vivir sin ella. ¿Qué hago, amiga Carmen? ¿Qué me aconsejas? ¿Se lo digo o no? Gonzalo. Cada minuto que paso sin ti, siento que estoy cometiendo un crimen, que estamos cometiendo un crimen. ¿Pero por qué? ¿A qué le tienes miedo, Carmen? ¿A herirnos según al otro? Si en este momento me dices que no me extrañas, si me lo dices a los ojos, si aún en medio de tu dolor me dices que has olvidado el tiempo que pasamos juntos, te juro que no te vuelvo a tocar el tema. Te amo, Carmen. Mira qué fácil lo digo. Sin razones, por mí, por lo que siento. Dime que no me extrañas, Carmen. Dime que no me extrañas y te juro por ti que no te vuelvo a hablar de amor. Ay, Gonzalo. Dime que no me quieres y desaparezco de tu vida definitivamente. Déjame. Déjame, Carmen. Déjame. 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 Naturalmente. Gonzalo. ¡Gracias!